¡Suscríbete! 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 Pensas que me chupen el león No lo puedes entender He terminado la primaria Pa' qué sacos pa' comer No das el perroquilo, no das el kilo Se quiere un loco que las pueda todas y más Cada hora del desmadre no se va a charmar Entiéndelo perrito, no quiero batallar Que ya estoy hasta el huevo, niños de mamá Si no haces el perro, kilo, no te puedo atender Si no haces lo que digo, no te puedo recoger Piencias que me chupo el dedo, no lo puedes entender Me termina la primaria, pa' quizá que va a comer No das el perro, kilo, no das el kilo No das el perro, kilo, no das el kilo No das el perro, kilo, no das el kilo No das el perro, kilo, pa' quizá que va a comer No das el perro, kilo, no das el kilo No das el perro, kilo, no das el kilo Si no haces el perro kilo no te puedo entender Si no haces lo que digo no te puedo recoger Piensas que me chupo pero no lo puedes entender Vé y termina la primaria pa' que saques pa' comer No haces el perro kilo, no haces el kilo No haces el perro kilo, no haces el kilo No haces el perro kilo, no haces el kilo Todo siempre rompido para su chorizo Mono que amé en el burdel Mono que amé en el burdel Mono que amé en el burdel Hola amigos, somos Penny Pacheco Y otra vez los Cora Y si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal Y ver todos los videos que tenemos por acá ¿Dónde? Por acá Penny Pacheco y los Cora No se lo pierdan